Qatar abandonará la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, o PEP, en 2019. Así lo anunció el lunes el nuevo ministro de Energía, Saad Al-Kabi, quien argumentó que aunque el Emirato seguirá produciendo petróleo, no tiene un gran potencial en ese rubro. Daremos lo mejor, pero somos muy realistas sobre nuestro potencial, que es el gas. Qatar es el primer exportador mundial de gas natural licuado, pero el decimoséptimo de petróleo crudo. Este pequeño emirato es miembro desde 1961 de la OPEP, una organización fundada un año antes, fundamentalmente gracias al impulso de Arabia Saudita, que domina el cártel de 15 miembros. En 2017, el país saudí rompió relaciones diplomáticas con Qatar, al que acusa de dar refugio a personas y organizaciones hostiles a los sauditas. Según la autoridad qatarí, la decisión fue técnica y estratégica, y no tiene nada que ver con el bloqueo que pesa sobre Doha por parte de varios países del Golfo.